Ustedes que ya escucharon la historia que se contó No sigan allí sentados pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo, el canto no bastará No basta solo el lamento, miremos la realidad Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más La historia que han escuchado, de nuevo sucederá Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear Tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar Unámonos como hermanos, quien nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos, que habrá tan de libertad Luchemos por los derechos, los de todos deben tener Luchemos por lo que es muerto, que nadie más ha de ser No es un pobre amigo, es peligroso 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 Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos, que habrá tan de libertad Luchemos por los derechos, que todos deben tener Luchemos por lo que es muerto, que nadie más ha de ser Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos, que habrá tan de libertad Luchemos por los derechos, que todos deben tener Luchemos por lo que es muerto, que nadie más ha de ser Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento El águila deja el vuelo, y lo cobija el silencio Nunca se quejo del frío, nunca se quejo del sueño El pobre siente su paso, y lo sigue como ciego Córrele, córrele, córrela Por aquí, por allí, por allá Córrele, córrele, córrela Córrele, que te van a matar ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! Su cabeza es rematada por cuervos con guerra de oro, como lo ha crucificado. La furia del poderoso, hijo de la rebeldía, lo siguen veinte más veinte, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Por aquí, por allí, por allá! ¡Córrele, córrele, córrela!